¡Ey! ¡Ey! ¿Cómo se relacionan los conceptos de identidad sorda y comunidad sorda? Pues les cuento que habrá un Instagram Live en donde Fenas Call invita a Andrés Martínez, quien es coordinador de comunidad, cultura y lengua. Él estará acompañado de Joaquín Hernández, subdirector de programas, y llevarán a cabo una charla sobre este tema. ¿Qué día? ¡Mira! Así que prepárense comunidad sorda para ver este Live, relacionar conceptos y aprender sobre este tema. ¡Vamos!